Comenzó A Gaspar Fernández por una serie de combinaciones Cuando el marplatense Empezó a trabajar en ataque Logró desnudarlo a Gaspar Fernández Ajá Quien estuvo Muy cerca de irse a la lona Este es el capítulo Muy bueno En el cual hacemos referencia Donde Fachín Ávila Muy bueno Encontró un par de golpes certeros Aquí vemos un muy buen accionar Del pupilo de Fernando Sosa y del gato Nivera Parejo Observen como queda paralizado Fernández Parejo Por momentos era feroz la pelea Que buena mano El Fachín la empezó a manejar No tuvo el aire suficiente para Y en busca de una definición categórica Pero iba acentuando el dominio Excelente Platinamente lo sostenía en el cuarto Lo sostenía en el quinto Y a nuestro entender en el sexto Se quedó corto el de Mar de Plata Domina el combate Y con arrestos de Guapesa Gaspar Fernández Pudo obtener El último asalto para encontrarnos Con el empate en 57 Excelente Este es el último acto De una pelea respetable Llegamos a la decisión A través de las tarjetas Tarjeta del señor Enrique Ferrero 58-56 En favor de Ávila Tarjeta del señor Tarjeta del señor Argentino García 58-56 En favor de Fernández Tarjeta del señor Fernando Caruncho 58-56 En favor de Ávila Ganador por puntos En decisión Dividida de los jueces De Mar del Piata Provincia de Buenos Aires Leonel Ávila El abrazo Entre ambos Porque fue una gran pelea Victoria para Leonel Eduardo Ávila Que se va para Mar del Plata ¡Feliz! Después de este gran triunfo Suma 8 Lo decía Sergio Venía de caer Frente a Marcelo Cóceres Elevando la vara Demostrando que tenía Interesantes nombres En su corta foja